Para entender más acerca de cómo funcionan las SGR, invité a un especialista en el tema. Como estaba lejos de la oficina, me pareció apropiado hablar un ratito en la radio. Aristides, comentame un poquito cómo funciona, un poquito más, nosotros tenemos una contadora en el programa que nos habló de las SGR y de cómo por ahí las pymes o los productores agropecuarios pueden utilizarlas para, por ejemplo, descontar cheques, vos me vas a explicar mejor, a una tasa más barata. ¿Cómo funcionan las sociedades de garantía recíproca? ¿La tuya cómo se llama? Garantizar, garantizar es la SGR más grande del país, es la más antigua también, es pionera en todo este rubro, tuvo una fuerte expansión ahora, hoy por hoy ya está en todas las provincias de Argentina con sucursales y bueno, en ciudades más chicas, como es el caso de Junín, con puntos de atención, que bueno, sería lo que hago yo, que atiendo también las zonas, Chacabuco, Lincoln, Rojas. Bueno, un poco para que tengas una idea y orientándolo más a la zona, por ahí de influencia, lo que trabajamos muy fuerte acá son los cheques de pago diferidos, ya sean propios o de terceros, con cotización en bolsas, es decir, en mercado de capitales. Para que tengas una idea, una tasa no hay formal, sino que es la cotización, pero hará una semana y media, estuvo en el orden del 13% anual. Anual, baja. Hoy estaba en el... Pero en la práctica, a ver, yo soy productor agropecuario, suponete que quiero empezar a trabajar con ustedes. Se arma un legajo, no es muy distinto al del banco, en caso, por ejemplo, de sociedades de cualquier tipo, se piden los últimos tres balances, IVA, los 931, ganancias, es muy parecido que se armen un banco. Una vez hecho eso, se abre una cuenta en bolsa de valores, para lo que es negociación de cheques. A la vez, para que tome en cuenta, no es solamente eso, sino también que avalamos todo lo que es toma de crédito a través de los bancos, sea Nación, provincia o cualquiera de banca privada. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos tomando operaciones con el Banco Patagonia, con el hipotecario, con el Nación, con el provincia. Estamos trabajando muy fuerte y la idea es, para explicar lo que se entienda, es como convertir a la pequeña PyME en una gran empresa. Los podemos acceder por ahí a que saquen mayores montos, por ahí se tienen problemas muchas veces de cuál es el aval que ellos pueden presentar en el banco. Siempre tiene que ser la sociedad social. Bueno, nosotros nos hacemos cargo, tomamos bienes de terceros, el sistema de Aforo es distinto. Entonces podemos hacer saquen montos muchos mayores, con menos requisitos que siendo el banco directo. Me lo estás vendiendo, Aristide. No, pero interesante, porque es una herramienta más. Nosotros siempre en el programa hablamos de herramientas financieras en el campo. Y es una herramienta que, bueno, como vos decís, por ahí las tasas a las que acceden en los descuentos de cheques son bastante más convenientes, ¿no? Y mira, el uso que nosotros, yo lo recomiendo de una forma, lo que es los cheques en función a, bueno, ver qué consigue en un banco. Muchas veces tienen líneas que son buenas, que son al 22%, pero nunca alcanzan a lo que es el productor. Siempre toman el cupo antes del tiempo. Entonces lo que hacen por ahí es, cuando la tasa está más baja, a través de la bolsa negocian los valores, y cuando está más alta que el banco, lo negocian el banco. Con eso lo dividen. Entonces siempre les alcanza para ambas cosas. Lo mismo con los cheques propios. Cheques propios, la modalidad sería como para capital de trabajo, que lo que hace es, una vez que se negocian los cheques, a las 48 horas se hace el efectivo. Entonces lo obtienen al valor del, bueno, que esté en el mercado de capitales en ese momento. Por ejemplo, la semana pasada, el 14%. Hoy por hoy lo que es capital de trabajo no está en menos del 38%, 36%. Y tiene los tiempos del banco, que son 60 días, 90 días. Bárbaro ese cheque. Muchas gracias por la explicación. No, por favor.